hola como andan gente de todo espero que ande muy bien bueno ahora les voy a enseñar de cómo solucionar un error de ppspp gold o ppspp como quieran decir de un juego no sé si ustedes lo tienen y les pasa esto de hablo de rachet y clanka de este juego pero voy a poner voy a poner una cámara rápida voy a cortar perfecto bueno ahora sí de este juego bueno ahora sí bueno de este lo esperen que voy a este lo que cada vez que damos un golpe como que se apaga la pantalla pero vamos pero vamos a matar alguno de estos enemigos bueno voy a intentar otra cosa con esto con las cajas estas vieron como que se apaga y no entendemos lo que pasa bueno ahora les voy a enseñar de cómo solucionar este error bueno lo que lo que hay que hacer es si nos ajustes generales y donde dice modo acá el león dice acá y dibujado por buffer dibujado por buffer y dibujado por buffer y eso ya está ahora vieron vieron que no nos apaga la pantalla pero me voy a matar este enemigo y termino el vídeo bueno espero que les haya servido este vídeo solamente era para eso nomás y bueno nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima